Solamente tú, hermosa, eres mi gran amor Sabes que eres el amor de mi vida Si lo sabes Y que siempre Serás mi gran amor Dice Así Sabroso Cumbia Escúchala Cumbia Cumbia Que, 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 que sabor Cumbia Que sabor Pero que sabor Escúchala Cumbia Eres mi gran amor Para el amor de mi vida Yo soy Cumbia Para la familia del jardín del pulpo La señora Rocío Y Sonia El señor chino Sabroso Como los sueños Y ser en sus personas Como dice Y a la familia del mundo Un saludo para el Tlacuas La negra y el Marco El labecho y sonido macros Cumbia 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 Y todos sus amores Para mi gran amor y Joshua El famoso güero, mi hermoso Te amo De parte de Sophie Amor poderoso Llegamos los mejores Y no solo del momento Siempre vamos a los mejores Martita Pikachu Malditas de la once y el pitufo Y niñas de la calle y la hermosa María Guadalupe Tlaxco contigo Tú puedes Mis ojos Graba de cabrón Cuánto te quiero Esa noche pa'l sonido Encantador Y todos sus amores Que dejan cada baile el cabrón Y yo te amo Se parece al DJ Sin tu mien Verandilla y Charlybiz Dice Eres un gran amor Para mi pasa Danilu De parte de la huichola Amor poderoso Amor poderoso Escúchalo Llegó la familia de Jardín del Pulpo La señora Sony Y la señora Lucio El señor Chino De parte de la hermosa De parte de la hermosa es más Hoy Que, 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 pero que Amor que es Cucucucia Chicarcas Cucucucia Que son puros, sabrosos Siempre y para siempre Transformate, transformate Jaimito Sabrosos, que eres Transformate, ven y mortal Llegaron los malditos cachorros de Guamanta Llegaron perros de guerra Los malditos cachorros Hasta la muerte fueron Fase, ves, y el hermoso rey Para que marijón da loco Chaval loco chiqui chiquis El abuelo, esa perra Y el famoso Freddy Contigo Ahí Dices Que baila mi Sophie Todos los más De la bella Francia con famoso Dice Última cachita para mis fans de la bella Francia De parte de la famosa Huichola Báilale Huichola Y J.8 TV Hola Juan Otra vez Hola Juan Te dedico esta canción mi amorcito Mi vida Mi hermosa Te amo Para mi bella Sophie De parte de ese amor el güero Con todo el corazón Te amo El más poderoso mi amor Eres siempre un gran amor La cumbia Ya sabe la cumbia Para mi hermosa momón y metola Famoso de corazón Dice Saluda mi hermosa Araceli Que ya nos acompaña mi chula Araceli Hola Juan Ya sabe la cumbia Mi gran amor eres tú No somos como los farones Pero si los más cabrones El famoso Furcio La picacha Danilo Valentina La famosa Araceli Puro famoso A la verga compa Ea Chacha Chachacha Suscríbete Suscríbete a mi canal J.8 TV